...que están exiliados pues unos 1.300, con lo cual se hace complicado el día a día. El cómo hacen su vida diaria, sus familiares, y cómo la compaginan con la absencia de alguien, es difícil y es complicado. Más allá de la información que les llega de sus familiares a través de medios o... ...con lo cual, bueno, la situación, imagínatela, imagínatela que es para un niño pequeño, pues lo que decía antes, que ver a su madre, los que están en prisión, lo vean a través de un cristal, que no los puedan tocar, que solo tengan una visita al mes, que se puedan tocar, realmente. Esto, ninguna la moral, porque aquí y los que están afuera, pues bueno, pues no se puede ir cada semana a verlos, por lo cual también se complica bastante. Bueno, vamos a verlos.